La cotorra argentina es originaria de Sudamérica. Es muy inteligente y muy adaptable. Es la única especie de loro capaz de construir sus nidificaciones en las ramas. Usando ramitas, construyen nidos comunales gigantes que pueden pesar hasta 250 kilos. Son tremendamente trabajadoras y muy sociales. Son capaces de organizarse emitiendo sus característicos sonidos. Comen de todo. Frutas, verduras, forrajes, vallas, insectos, hierbas y brotes. No es doméstica ni plaga. Es un ave silvestre que está en Argentina y otros países desde antes del hombre. Asociada a montes y espinales. El hombre la adoptó como mascota y además introdujo cambios en el ambiente y el uso de la tierra. La especie se expandió de su hábitat original a la región pampeana donde se concentran los cultivos. Se reproduce muy rápido. Son muy longevas. Viven de 20 a 30 años. Su depredador natural, el galcón, se convirtió en una especie en peligro por el uso de pesticidas. Por eso no es posible controlar su población. Cuando se pone un apreción. Cuando se pone un ab Gentil.